¡Allá vamos! Las chicas se van de festival. ¡Festival Musical Stars World! ¡Llegamos! Con su grupo musical favorito. ¡Los Pascuash! ¡Pascuash! ¡Sí! La van a pasar genial. Dos días solo de música cool, comida y dormir bajo las estrellas. Equestria Girls, el pase de sunset al detrás de escenas. Estrenó el sábado 29 de junio a las 11 de la mañana en el cineclub de Discovery Kids.